En el marco del conflicto que viven varias escuelas de las ciudades de Buenos Aires con el gobierno portenio, el Colegio Fader del Barrio de Flores ha comenzado un abrazo simbólico para expresar muchos de los reclamos que tienen en esta escuela pero además para solidarizarse con aquellas personas, alumnos, alumnos, padres y madres que han sido perseguidos de cierta manera ante situaciones judiciales por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y guimando, sembrando el miedo ante estas jornadas de lucha que se fueron llevando adelante durante estos últimos días. Pero aquí hay reclamos que son principales que tienen que ver con las viandas las viandas que, por ejemplo, no se respetan no solo en la calidad sino, por ejemplo, las personas que son celíacas no tienen la oportunidad de comer viandas para celíacos las personas que son vegetarianas tampoco pero vamos a hablar con Celeste, vamos a ver si podemos... Celeste, ¿cómo estás? Ella es parte del Centro de Estudiantes y nos va a contar cuáles son los reclamos principales de esta escuela cuál es la situación que viven y qué ha sucedido durante todos estos días donde llevaron adelante varias jornadas de lucha. Hola, ¿qué tal? Nosotros realmente los reclamos son varios pero nos gustaría dejar también primero en instancia de que los reclamos no son hacia la institución ni hacia los directivos de la institución ni hacia los supervisores de nuestros directivos sino que es hacia el Ministro de Educación hacia el modelo que se plantea de educación y hacia las condiciones que tenemos de educación gracias al Ministerio y a la poca bola, por así decirlo que se le da a la educación pública en la actualidad. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos muy pocas vacantes en primer año son 15 pibes nada más mientras que en sexto tenemos cursos de 25, 30 pibes y eso la verdad que si lo pensamos no tiene mucho sentido porque está bien, tengamos en cuenta que en la pandemia cambió... Esperamos los aplausos, no se escucha... Igual, digo, básicamente recorrimos varias escuelas del sur de Buenos Aires y los reclamos son diferentes. En algunos colegios tienen problemas con las pasantías, en otros hacen más hincapié en el tema de las viandas, en otros como es en este tipo de escuelas hacen hincapié en el tema de las instalaciones. Y me parece importante, si me acompañás, acá vemos un banco y una silla aquí. Estos bancos y estas sillas, vos me vas a contar mejor, fueron restaurados por alumnos de este colegio. Esta es una escuela técnica. También ustedes hacen un gran trabajo dentro de este lugar para que la escuela esté en una mejor condición. Ustedes tampoco querían perder clases, los docentes tampoco. La idea era una instancia de diálogo. Claro, nosotros como escuela técnica, la verdad que como medida de lucha, con nuestros conocimientos, buscamos una medida de lucha activa, que sería restaurar, ya que estábamos en esta instancia en la que perdíamos clase, dijimos, bueno, vamos a poner el cuerpo para, si las condiciones dignas no nos las dan, generarlas nosotros.